Pretende generar actividades para los floridenses en estos días donde podemos aprovechar nuestros espacios al aire libre, donde queremos generar actividades y encuentros que puedan generar vínculos, generar actividad y tener movimiento en Florida. En tal sentido, queremos comentarles que ya están, obviamente, y Carmen Mondal, los campings abiertos con sistema de guardavidas. Está trabajando también los natatorios del interior en Cardal y en Campilla del Sauce. Está abierta la piscina de la Plaza Conde, una plaza Conde que vamos a reforzar con más actividades. Va a haber fútbol, va a haber caminatas tipo trekking en la plaza para adultos mayores. Estamos presentando también clases de zumba, de volei. Van a estar funcionando las canchas de arena también con voleibol, con handball, con fútbol, tanto en el camping del Parque Robaina como en la Rambla. Va a haber actividades también dentro del verano, con mayor fuerza en febrero que en enero, en el estadio 10 de julio, donde las espuelitas van a retomar, tanto la de vole como la de básquet y la de handball y futsal. Después va a haber una movida barrio a barrio que va a tener fechas concretas que después les vamos a pasar a actividades en el barrio Portones, en el Pro Español, en el barrio San Fernando, en el barrio San Cono, con presencia de algún profe o alguna clase en particular que van a ver en el calendario que pretende, como le decimos, mover por ese lado. También estamos coordinando por iniciativa de Marco algún espectáculo musical en los campings que sea también como una devolución, como quien dice por parte de la Intendencia, a estos campistas, a estos visitantes que disfrutan nuestros espacios. Así que es para nosotros también un lindo desafío y van a ser unas fechas puntuales en las cuales Floría va a tener allí una actividad más. Después también en la Secretaría de Juventud, Majo de Ondar, hay una actividad importante coordinada con agencias nacionales y queremos ya comentarles, para ir cerrando a mi parte, que la piscina municipal va a estar abierta en este verano, va a haber tres días a la semana en horarios que también les vamos a pasar, en los cuales gente con inscripción, con ficha médica y demás requisitos va a poder acceder a la piscina municipal como piscina recreativa para complementar la actividad que ya está colmada en la Plaza Conde y la piscina municipal va a tener actividad en el verano.